Desde la esquina al área, vía líneas aéreas, Kroos, se ha quedado con el balón y ahora qué hace? Vinicius, de nuevo recibiendo a Madrid. ¡Gol! ¡Kroos! ¡Kroos! ¡Qué definición, momentas queridas! ¡Qué bueno que es el fútbol! Buena disposición, buena potencia, la precisión en el disparo ha sido excelente y gol. ¡Toni Cruz! ¡Gol! ¡Croos! ¡Toni Cruz! ¡Gol! 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 ¡Un zapatazo maravilloso! ¡Le pegó con un cañón esa pelota! Lo agarró el arquero tomando madre, ¿eh? Porque, miren, el que estaba lejos del arco y se dejaron con esa pelota el duro. ¡Jesús! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Vinicius Junior. Ahí la lleva Neymar. ¡Gol! ¡Coroto! ¡1 a 0! Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. ¡Y gol! ¡Ritiasi sigue el juego! ¡Va el palo y esto sigue! ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio. Buenas pelotas de Dani Ceballos. ¡Goloso! ¡Esto vale doble, amigos! Estas reglas hacen variar las posibilidades y el valor del gol. Requieren una defensa aún más atenta. Y ahí le quedó la pelota a Armas. Y se convierte este mano a mano. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que... ¡Ese la espera de Ibala! ¡Se extendió! ¡Goloso! ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Por favor, señor director, repítame, no una vez, cien veces esta jugada de Messi. Ibala, en esa posición, es muy difícil que falle. Y ahora, quedó demostrado... Ojo, que pueden pensar en la contra desde acá. Y ahora, pedir taxi para pegar la vuelta. Messi, goloso de Leo Messi. Ahí donde el recurso es infinito, Messi. Sacó una volea y termina en gol. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Ahora, la acarició, ¿eh? Porque le pegó con tanta suavidad que lo sorprendió a todos prácticamente. Vaya técnica que demostró este jugador. ¡Espectacular, Marito! ¡Que lo vacionen! La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de locos. ¡Espectacular! De Bruyne. ¡Dibala! El campo dividido entre Pablo Dibala que quiere pisar el tercio del contrario. ¡Buen disparo! ¡Lo hizo la joya! ¡Al final de Bala con el gol! Bueno, Fernando, la verdad. ¡Tuya, mía! ¡Tuya, mía! Esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Se viene! ¡Gol! ¡Mirá qué pedazo de gol que clavó! ¡Pasó por aduana y todo! ¡Con pasaporte llegó! Bueno, Fernando, fíjate cómo viene midiendo la pelota. La agarra tal y como viene de volea y la clavó, ¿eh? La agarró como todos la queremos agarrar, pero a veces algunos salen para las nubes, otros salen para afuera normal al córner. ¡Esta! Ya no hay nada acá. No pasa nada. A otra cosa. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. ¡Duny Zibayoff! ¡Gol! ¡Solecturnicruz! ¡Tenía una cosa! ¡Estás en el básquetbol entre tres! Es increíble. Fuerza y de ello. Gol. Una barbaridad. Fernández. Un mal pase. Marito interceptado. Ahí está buscando el contraataque. Donny Cruz. ¡Le pega el arco! ¡Ya está! ¡Lo noten lo que es de Súbalos! Es un modo apasionante. Mira, donde cada error puede ser un dolor de cabeza. Fernando, el artiro, ni se enteró que ni le pegó. Mira que estaba lejos. ¡No! Modric controla el pase. ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha de la pelota. Y al final tiene su premio. Luka Modric. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Atentos que tenemos ataque en puerta! ¡Goloso! ¡Esto vale doble, amigos! Estas reglas hacen variar las posibilidades y el valor del gol. Requieren una defensa aún más atenta. ¡Eso pido este, señor! ¡Vamos! ¡Muy por la ciudad! ¡Muy por la gente! ¡Vamos! ¡Muy por la supación! El ya sabe que le va a pegar por el medio Y también sabe que el arquero se lo va a mover Para cualquier lugar ¡Se viene! ¡Pegó desde el estacionamiento! ¡Con un tubo le ha pegado! Espectacular el tiro que sacó de larga distancia Y ahora es especial ¡Suscríbete al canal!